quiero decir que es muy importante para todos nosotros está escrito en la Gemara en Maseche Dioma está escrito en la Gemara en Maseche Dioma Maseche Dioma está escrito en la Gemara en Maseche Dioma Mekdash Shani que estaban en la Gemara en Maseche Dioma el Mekdash Shani el pueblo de Israel se dedicaba en la Torah y en las Mitzvot y en la gemilitud chasadim quiere decir que ellos estudiaban Torah hacían Mitzvot y hacían gemilitud chasadim ¿cuál es el motivo que el Bate Mekdash se destruyó? y es que el pueblo de Israel había Yeshivot había Kolelim había Talmudet Torah hubo Mitzvot la gente corría a hacer Mitzvot el que veía el pueblo de Israel en general cómo se comportaban había muchísimas Yeshivot muchísima Torah y la gente corría a hacer Mitzvot también había muchos favores había Gemajim se ayudaban unos a los otros por donde sea había favores había Gemaj de dinero Gemaj de utensilios la gente se ayudaba por todos lados pregunta la Gemajim ¿por qué se destruyó el Bate Mekdash? si Lih Hora era una situación especial una situación muy bonita en el pueblo de Israel entonces ¿por qué el pueblo de Israel el Bate Mekdash se destruyó? es decir que la Gemajim está preguntando una pregunta que no se entiende el Jorban Bate Mekdash ya que había tanta Torah tantas Mitzvot y tanto Gemilut Hasadim ¿por qué se destruyó el Bate Mekdash? contesta la Gemajim mi pene que hayabó sin adhinam ¿por qué había odio? había sin adhinam había odio en vano para enseñarte que está equivalente como los tres pecados que se destruyó el primer Bate Mekdash en el segundo Bate Mekdash no había nada de esas cosas más que eso había Torah había Mitzvot y había Gemilut Hasadim por eso la Gemajim pregunta ¿por qué se destruyó? contesta la Gemajim porque había sin adhinam porque había odio la pregunta es y es una pregunta que destaca si había Torah si había Mitzvot si había Gemilut Hasadim y cuando vamos a hablar que la Gemara lo considera que había Gemilut Hasadim podemos considerar que había mucho mucho jeze como dije había muchos Gemajim muchos favores la gente se ayudaba a unos a los otros ¿cómo puede ser que había sin adhinam? yo pienso que sin adhinam es un momento es una situación que la gente no se quiere no se ayuda hay peleas hay pleitos y según como la Gemara cuenta no había peleas no había pleitos no había no había problemas entre las personas si estaban los Kimba Torah y eran los Kimba Mitzvot y eran los Kimbe Gemilut Hasadim no se veía un ambiente de pleito no se veía un ambiente de odio porque estaban los Kimbe Gemilut Hasadim los Kimba Mitzvot veías a las personas corriendo a hacer Mitzvot entonces ¿cuál es la explicación que había sin adhinam que había odio? ¿cómo puede ser que haya odio mientras que había Torah Mitzvot y Gemilut Hasadim? cuando hay Gemilut Hasadim yo pienso que hay amor cuando se ayudan las personas unos a los otros hay cariño hay amor entre todos entonces ¿por qué hay Gemilut Hasadim sin adhinam? ¿por qué lo considera la Gemara que había sin adhinam? yo pienso que es una pregunta fuerte y tenemos todos que entenderla ¿por qué? porque ese es el motivo del jorban ese es el motivo de la destrucción como trae los hajamim el libro Orotelim que escribió el Pele Yoetz Todavía no nos purificamos de este pecado y nos pide vamos a reforzarnos todos en quitarnos el Sinat y no pasar por el pecado no odies a tu compañero en el corazón pero nuevamente preguntamos ¿cómo podemos quitar el odio? ¿o cómo es que había odio si había Tora, Mitzvot y Gemilut Hasadín tantos favores tanto hesed tanta preocupación uno por el otro entonces ¿cómo puede ser que había Sinat quiere decir que hay Tora hay Mitzvot hay Gemilut Hasadín pero hay Sinat Hinam la pregunta es ¿qué es Sinat Hinam? tenemos que saber qué se considera en los ojos de Hashem y Baraj Sinat Hinam para poder arreglar este pecado la explicación Rabotai que dicen los Jajamim sobre esto es que Sinat Hinam quiere decir que no es un odio que un odio al otro y se pelea con él Sinat Hinam es en el corazón que muchas veces pasa que entre nosotros todos servimos a Hashem estudiamos Torah hay muchas Muchos Talbidah Jajamim Muchos Tabrejim Muchas clases de Torah Muchas organizaciones de Gese y todos corren y corren a hacer el Gese y todos corremos a Torah y corremos a Mitzvot pero dentro del corazón ¿cuánto sientes alegría y amor por el éxito del otro aunque tú no lo hiciste? ¿cuánto dentro de tu corazón sientes amor y cariño por los demás? ¿cuánto te sientes orgulloso y contento cuando el otro tiene éxitos cuando el otro se supera en Abodat Hashem en Mitzvot en Mahasim Tobim vamos a traer un ejemplo Rabotai dos organizaciones de Gese dos organizaciones que hacen Gese hacen mucho favor tienen Gemahim tienen todo y en eso una de las organizaciones hace una colecta y tienen mucho mucho éxito la otra organización no tuvo ese éxito la pregunta es los que pertenecen a la otra organización ¿sintieron gusto por el éxito del otro? ¿sintieron gusto porque el otro tiene más facilidad de poder ayudar a más personas? ¿o sentimos como un tipo de envidia un tipo de Kin'ah lo mismo lo podemos decir entre dos instituciones de Torah entre dos organizaciones de Torah de Gese en dos escuelas cuando hay dos escuelas o dos Colelim o dos Yeshivot que todos estudian Torah y te vas enterando que la otra Yeshiva tuvo mucho éxito o la otra Yeshiva está teniendo superación espiritual los Mahurim están creciendo los Abrijim están siendo Talmideh Jajamim tú que perteneces al otro lugar sientes cariño y gusto como que tu lugar también creció y vamos a hablar también en dos personas en dos individuos cuando por ejemplo dos Talmideh Jajamim o dos Baalebatim van a estudiar Torah en la noche y tienen su Shurim de Torah y te enteras que un amigo va a ser un Siyum te enteras que un amigo escribió un libro va a dar una Jajamim te da gusto y te vas a escuchar lo que él está diciendo o como tú no lo hiciste no sientes gusto y amor y cariño el Teba de la persona dicen los Jajamim es que la persona en sí le gusta cuando uno tiene los éxitos cuando uno es exitoso cuando uno tiene superación la abodada de la persona es sentir gusto y cariño y emoción por el éxito del prójimo querer saber y escuchar y tener gusto por lo que el otro pudo tener superación puede ser que todos hagamos mitzvot ma'asim to'vim y gemilut hasadim todos y haya muchas yeshivot y muchos gemahim dice la Gemara muchas yeshivot muchos gemahim y muchas mitzvot y el Betamikdash no se construye porque falta una abodada penimit una abodada interna que todos dentro de nuestro corazón necesitamos limpiar necesitamos limpiar este misayón necesitamos limpiar esta kelipah esta esta cáscara que el yetzer hará nos tapa en el corazón y provoca que la persona no sienta este gusto por el éxito de los demás les voy a decir lo que dice la Gemara dice la Gemara en Masejet Shabbat que tienen entendimiento uno con el otro en la halajá que le ponen atención uno al otro en la halajá es decir que tú como Talmud Jajam escuchas y te interesa lo que opina el otro y el otro le interesa lo que opinas tú escucha sus voces y su estudio de im pero si los dos están estudiando y uno dice su opinión y al otro no tanto le interesa saber lo que el otro opina provocan que la Shekinah se vaya y se separe de Am Israel hay Torah estudian mucho Torah pero no tienes gusto y no tienes amor por el éxito del otro no te interesa lo que el otro opina quieres que nada más sea aceptado lo que tú dices en el momento en el momento que la persona escucha pero no nada más escucha quiere entender la opinión del otro ahí es donde la Shekinah reposa en ese limuda Torah dos organizaciones de jeze y cuando las dos organizaciones te interesa y quieres que el otro tenga éxito y que el otro tenga más verajá y que el otro pueda ayudar a mucha gente y cuando vas a un lugar y te das cuenta como el otro mandó despensas y ves la estampa de la otra organización cuando ves esa estampa que digas Muchos sabemos lo que contaron no recuerdo los nombres de los jajamim pero una vez uno de los jajamim llevó a su compañero le dijo quiero que vengas a ver mi yeshiva quiero que vengas a ver el betamidrash como todos están estudiando Torah con amor con cariño con esfuerzo con un fervor especial y en eso abrió las puertas del betamidrash y le enseñó mira todo el betamidrash lleno lleno estudiaron el jajam que era de esa yeshiva empezó a ver la yeshiva y empezaron a salir lágrimas de sus ojos le dijo su compañero yo quiero ver que te salgan lágrimas de los ojos cuando ves la yeshiva del otro no nada más tu yeshiva cuando tienes gusto por el éxito de la Torah y que se eleva el estandarte de la Torah en el mundo que cuando tienes te enteras que el otro colel tuvo éxito de la otra yeshiva y esa es una aboda penimitra botay que cada uno de nosotros tenemos que la aboda latzmenu y por eso es que es una aboda más kasha una aboda mucho más difícil de trabajar porque en los maasim en los hechos hay Torah hay jese hay mitzvot hay todo aquí lo que pasa no son los hechos los hechos están y Baruch Hashem las yeshivot están y los colelíbe están y las organizaciones de jesed están pero Borolam espera el corazón de la persona Borolam sabe dentro de ti donde estás trabajando y qué es lo que estás haciendo y cuánto vehement lo haces y el termómetro para poder medir el es el gusto y el amor que le tienes a los demás es el gusto y el amor que le tienes a otra organización a otro Mozart a otro Abreg a otro compañero a otro grupo que no están contigo una vez les voy a contar estaba yo pero no lo digo Hasbe Shalom para hacer como un Kitruk sino al revés para aprender como ejemplo una vez estaba yo estábamos en Cuernavaca y llegamos a un conjunto donde hay un Betamidrash en ese conjunto y en eso entré con una persona temprano era Shabbat en la tarde faltaban como tres horas para Minha y en eso entré con una persona junto a mí entramos al Betamidrash y en eso vimos un grupo de personas que estaban estudiando Daf Yomi ya tenían el Shiur de Daf Yomi estaban tres horas antes de Minha se organizaron estaban estudiando Daf Yomi me dice esta persona que entró conmigo cuando entra y me dice eh me dice Daf Yomi un Daf y un Daf y un Daf y un Daf hoy se les olvidó lo que estudiaron ayer y seguro a ver les voy a preguntar ni se acuerdan ni estudian tan rápido y empezó empezó a criticar y a criticar el concepto de Daf Yomi estoy seguro que esta persona no estudia Daf Yomi y no puede estudiar Daf Yomi pero el problema es porque no te da gusto cuando los demás si estudian Daf Yomi aunque tú no puedas estudiar Daf Yomi porque en el momento siento que te dé gusto que el prójimo estudia Daf Yomi y te dé gusto cuando él está terminando el Shas y sientas un cariño eso es lo contrario de Sinat Jilam eso es Ahabah eso es tener amor y cariño por el otro porque si sería tu hijo el que está teniendo el éxito si es tu hijo el que está estudiando así te da gusto porque lo quieres y eso es lo que Hashem Yomit Baraj espera de nosotros termino Rabotay habían dos organizaciones de GESET que repartían comida y vinieron aquí a México a juntar para esas organizaciones estaba yo platicando con una persona que junta para una organización y en eso vio al otro que también repartían y me dijo dice mira estos reparten pero no la misma calidad que nosotros nosotros tratamos de repartir la comida y las cosas fresco y todo más especial todo más elevado y algo más los demás que también hacen GESET eso es Rabotay lo que falta entre nosotros y eso es el Sinat Hinnam que tenemos que le taquen porque Torah y Mitzvotay y Gemilut Hasadimay nada más que falta el corazón y el amor hacia los demás por eso es una Abodá más Kasha más difícil porque no es Abodá Sheteluyá no es una Abodá que depende de acción es una Abodá que depende de Abodá Shep Alev una Abodá de corazón y es una Abodá que cada uno tenemos que le atrila Abodá de poder tener gusto cariño y Ahabá por cada Yehudí Yehudí que tiene éxito que tiene superación aún más que tú aún que ya te ganó aún que ya te superó tener gusto como que si tu hijo lo está haciendo y en ese momento se aumenta la Ahabá la Ahabá Shalom y en ese momento la Torah las Mitzvot y el Maasim Tobi empiezan a tener koach empiezan a tener valor en los ojos de Hashem y Baraj vamos cada uno de nosotros a la Abodá porque no es fácil Rabotay es muy fácil decirlo pero se necesita Abodá Shep Alev se necesita mucho trabajo Penimi y la Abodá la Tzmen porque es en contra de la naturaleza porque la naturaleza de la persona es cuando yo tengo éxitos estoy contento cuando yo tengo superación me siento orgulloso pero el Teba la naturaleza es que la persona no siente orgullo por el éxito del próximo aunque sea éxito espiritual dice el Pele Yoetz Miliu Minaj lo principal es que se enaltezca el nombre de Hashem es lo que tenemos que buscar de mí o de ti no importa si soy yo eres tú la ikar que se enaltezca el nombre de Hashem y Baraj vamos a tratar de trabajar a nosotros mismos en esta Abodá que se enaltezca y en la Tzmen el nombre de Hashem y Baraj va a la ashrot shechinato como los dos talmides hachamim que macchivim zel a ze la shechina shora binehem porque si hay mucha Torah pero no espera uno desea escuchar lo que el otro opina hay Torah pero no hay shechina cuando reposa la shechina cuando Hashem y Baraj ve que te importa y te interesa escuchar lo que el otro opina y eso va a tratar de despertar en nuestro corazón ahova reo